Las relaciones entre la historia La historia y la creación literaria son múltiples y muy complejas, pero cuando uno piensa en qué puede ofrecerle la historia a quien escribe, es decir, a un escritor, habría que tener en cuenta dos factores principalmente. Uno de ellos es que la historia no es una entidad neutra ni objetiva, como suele creerse, sino que es un proceso, es una especie de acumulación de datos y de informaciones, pero que no están allí dadas, sino que son, curiosamente, interpretaciones de la realidad que las diferentes sociedades a lo largo del tiempo han desarrollado. Entonces, el escritor no hace otra cosa que interpretar esa historia, porque él no va a tomar información fidedigna para hacer su obra literaria, sino que lo que está captando o capturando, para decirlo en términos fotográficos, está capturando una visión de la realidad. De manera que la literatura no es que recupera la historia como si fuera un material, sino que más bien es un gesto de interpretación del mundo a partir de lo que ese escritor tiene. La novela histórica se podría entender como aquel ejemplo de ejercer la literatura, digamos la narrativa, desde el punto de vista ficcional, pero con un gran componente proporcionalmente importante de hechos históricos. La novela histórica es literatura porque es novela y es histórica porque se alimenta directamente de hechos cotejables con la realidad. Pero la novela histórica no se puede comparar con el discurso histórico, sino que procura ser un experimento literario en el cual el gran material es histórico, es conocido, todos lo comparten. Ese gran material histórico es el que va a estructurar el sentido de la novela, pero no se le puede pedir precisión y veracidad absoluta al texto escrito. El escritor se mueve en un nivel de libertad que le permite hacer al mismo tiempo ficción y darle un sentido y una interpretación a la historia que está analizando. Si un historiador quisiera valerse de material literario, tendría que tener en cuenta que la literatura no está dando hechos fiables y fidedignos. En otras palabras, la literatura no es un reflejo de la historia, sino una imagen de la historia. Hay que tener en cuenta que la historia y la literatura tienen en común en que se escriben. Lo que ocurre es que el discurso de la historia es distinto al discurso de la literatura. Sí es cierto que la historia y la literatura son lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que al discurso histórico se le pide una relación de autenticidad con la verdad. Nosotros leemos un libro de historia y estamos esperando que aquello que el libro de historia nos dice haya sido cierto. Es decir, tenemos una confianza en que aquello que hemos leído en el libro de historia ocurrió efectivamente. La diferencia entre la literatura como discurso y la historia como discurso es que en el primer caso hay voluntad estética. Valga la redundancia, voluntad literaria. En el discurso histórico no hay voluntad estética. Se podría pensar que hay distintas maneras de entender la historia. La historia, casi siempre, como la historia es un discurso, está hecho por alguien. Ese alguien puede ser una comunidad o pueden ser individuos, pero también pueden ser instituciones. Entonces muchos pensadores y sociólogos han ido distinguiendo entre dos grandes conceptos. Un concepto que es lo que se ha denominado una historia oficial. Y otro concepto, más o menos lejano, o digamos opuesto, que es la historia no oficial. Digamos que historias particulares. Cuando se habla de la historia oficial, hay que tener en cuenta que casi siempre suele estar hecha por sectores de poder. No necesariamente institucionalizados, aunque en realidad, con más frecuencia, eso es lo que ocurre. Una historia que se nos enseña, que se nos inserta en nuestro ser, en la institucionalidad educativa, por ejemplo. Suele ser una historia fija, suele ser una historia, digamos, canonizada, y suele ser una historia no muy dinámica. Ahora, no necesariamente la historia oficial es perversa, en el sentido etimológico del término. No es que la historia oficial desvía el sentido de la realidad. Pero, es la historia que nos da el poder político. Y eso tiene como característica, entre otras, el hecho de que puede servir para el ocultamiento, para la legitimación de un sistema, para la reivindicación de unos valores, que suelen estar asociados al Estado, al país, a la república, a la moral, en fin. Digamos que la literatura contemporánea se ha ocupado, en los últimos decenios, de revisar esa historia oficial. Y entonces se prefieren las historias particulares. Es decir, versiones distintas, contradictorias, disonantes, subversivas, de aquella historia oficial. Y suelen ser respuestas muy interesantes, porque son respuestas críticas, respuestas que analizan, respuestas que plantean nuevos puntos de vista. Pero, en realidad, la historia, digámoslo así, particular, es la que hacemos todos los días. Es interesante tener en cuenta que en la literatura costarricense, esta especie de vocación por la literatura histórica viene casi desde su fundación. Pero son estos casos en los cuales la vocación literaria no se pierde. Es decir, son crónicas en las que no interesa tanto saber si aquello era cierto o no era cierto. sino que es un escritor que tiene voluntad estética y que quiere hablar de la historia costarricense. Eso en el caso de la primera, llamémosle así, la primera etapa, la etapa fundacional de la literatura costarricense. Pero en las letras contemporáneas también se ha dado. Yo podría mencionarle, así, de momento, dos o tres ejemplos. Uno de ellos es el caso de cómo se trata la denominada Revolución de 1948 en Costa Rica, que luego fue objeto de literaturización o de novelización. Una de ellas es una novela de 1970 y pico, Los Vencidos, de Gerardo César Hurtado, un escritor contemporáneo. Otra novela que apareció pocos años después, Final de Calle, de Queens Duncan. Son ejemplos de cómo unos escritores tratan acontecimientos conocidos por todos, es decir, la guerra civil. Más contemporáneamente podríamos mencionar el caso de Asalto al Paraíso, de Tatiana Lobo. Es una novela ya más reciente, del año 92. Y, ligeramente posterior, una novela de Alfonso Cheis, El pavo real y la mariposa, sobre la historia costarricense. Me parece que son ejemplos interesantes de cómo la literatura costarricense contemporánea le ha tomado el pulso a cómo interpretar el mundo desde una perspectiva más rica, más crítica, sin perder de vista, que está haciendo principalmente ficción, es decir, propuesta literaria. El pavo real y el pavo real y el pavo real y el pavo real. El pavo real y el pavo real.